Salmo 121, 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si hay un versículo que a mí me ha ayudado mucho en mi crisis, en mi caminar, en mis batallas, ha sido este versículo. Este versículo es en realidad una metáfora, porque cuando dice aquí, alzaré mis ojos a los montes, no está hablando de monte, está hablando de altura, está hablando de que necesitamos mirar más arriba de lo que el mundo te ofrece. Hay que mirar no lo que el psicólogo, no lo que el mundo, no lo que los placeres, porque a veces buscamos ayuda en otras personas menos en Dios. Y este versículo me está diciendo, alza tu mirada, mira un poco más arriba, la esperanza, la seguridad se encuentra en mí. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y eso también me hace recordar la experiencia de José, porque cuando tú analizas lo que le pasó, que ustedes saben que lo vendieron y lo metieron en una cisterna. Esa cisterna, algunos teólogos dicen que se usaba para agua, a veces hasta para comida. Gracias a Dios que cuando lo tiraron en la cisterna estaba vacía, pero lo que tú encuentras una cisterna es oscuridad, es frialdad, es un lugar húmedo, un lugar inseguro. Sin embargo, la cisterna tenía un pequeño agujero arriba, donde las personas podían ver desde arriba un pequeño rayo de luz. Así que este versículo te lleva mucho más allá a que posiblemente José, dentro de la cisterna, en el sufrimiento, cuando sus propios hermanos lo traicionaron, que eso es terrible cuando un propio hermano de la iglesia o tu propio hermano de sangre te traiciona, te tira, y tú llegas un momento a pensar que estás abandonado. Así estuvo José. Y allí, ese versículo me imagino que puede aplicar a la vida de él. Esta es una cápsula que hoy voy a estar presentándolo, por favor, en los momentos de crisis, en los momentos de inseguridad, en los momentos que tú piensas que ya no puede más, alza tus ojos al cielo. El socorro viene únicamente de Jehová. Si busca ayuda psicológica, si cuéntaselo a tu amiga o a tu amigo, pero más que contárselo a alguien, cuéntaselo a Jehová de los ejércitos, porque alzaré mis ojos a los montes. De dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No te concentre en el dolor, no te concentre en lo que te está pasando. Mira hacia arriba, contempla a Dios y descansa en Jehová. Mira hacia arriba, contempla a Dios y descansa en Jehová.